Hablemos de cosas positivas porque más sectores se suman a la campaña más grande del país. Se nos quema el alma. Estamos en este momento con Janet Agnota para que nos dé un anuncio importante y por lo que vemos va a ser algo grande, Janet. ¿Cómo estás, Bania? Buenas tardes. Exactamente, la familia folclorista se une a esta campaña que ha liderizado Bolivisión. Le comento que me encuentro en la Ciudad del Alto y la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Villa Dolores a cabeza de toda la directiva, muestran este cariño en el tema de los que están dando la vida por salvar nuestros bosques, salvar vidas. Juan Carlos, el presidente, ha tomado la iniciativa para ayudar con un granito para quienes están sufriendo y están siendo afectados. Gracias, buenas tardes. A nombre del directorio de la Asociación de Conjuntos Folclóricos Central Dolores este aporte para también de alguna forma ayudar a lo que está pasando en Santa Cruz con mi hija y toda la desgracia que nos está pasando. No hemos querido quedarnos indiferentes. También aportar con nuestro granito de arena para que ayudar, ¿no? En ese sentido, el directorio nos hemos puesto de acuerdo en hacer esta donación. ¿Qué hemos traído? Somos parte del directorio, hemos comprado. Esperemos que lo ayuden porque necesitan alimentos, hemos traído barbijos. Evidentemente, primero un saludo al programa Canal 5 y gracias por hacernos esta cobertura a nombre de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Central Dolores. Todo el directorio hemos querido hacer este presente también a los que necesitan en los hermanos de Santa Cruz y los demás lugares donde les falta. Tenemos barbijos, avena, fideo, agüitas que les van a faltar, guantes también. Y bueno, pues sabemos que no es tan grande, pero es significativo. Lo hacemos de todo corazón a nombre de todo el directorio de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Central Dolores. No solamente bailamos, Bania, porque vemos en otra etapa, ¿no? No estamos viendo bailando, tocando, en fiestas, sino que tenemos, porque somos folcloristas. Sí, muy buenas tardes. Evidentemente queremos nosotros también sumarnos a la causa, ¿no? Como decimos, solo bailar, también hay que apoyar y, bueno, pues con este pequeño granito de arena nosotros estamos queriendo cooperar, por lo menos de alguna forma, ¿no? ¿Ha sido un trabajo que nos ha tomado mucho tiempo organizar? Muy buenas tardes. Sí, a cabeza de nuestro presidente, pues que llegue este granito de arena a todos los hermanos que están sintiendo en el año. ¿Qué te parece, Bania? Los folcloristas están también, tantas fiestas patronales que en diferentes fines de semana tenemos y vamos a, pues, mostrar esta noble causa. Nos unimos a esta campaña, se nos quema el alma. Les invitamos, podemos acomodar, ya ha llevado la camioneta. Podemos ya acomodar porque es pesadito nomás todo ello y tengo aquí toda la directiva que me va a ayudar para poder cargar y dirigirnos lo que es al punto de acopio de Bolivisión. Ya estamos listos, estamos ya mostrando. Y te comento que muchas familias folcloristas se están también sumando de la ciudad del Alto, ya nos han llegado llamaditas y eso es muy importante que sentimos ese dolor y es muy necesario ayudar a quienes, pues, en verdad lo necesitan y están salvando nuestros pulmones. Gracias de todo corazón a esta Asociación de Conjuntos Folclóricos. Gracias por su colaboración, por siempre apoyarnos en diferentes campañas que realizamos. Pero en esta oportunidad, con esta campaña a nivel nacional, que tiene un objetivo claro, ayudar a los bomberos voluntarios, equiparlos para que ellos puedan resistir todo lo que están sufriendo también al momento de combatir el fuego, para los refugios de animalitos, para las mismas poblaciones afectadas. Gracias una vez más, el Alto se moviliza y se une a esta campaña nacional.